La primogénita de Francisco Pizarro se llamó Francisca Pizarro y fue nada menos que la primera mestiza de Perú y de Sudamérica. Su biografía y los detalles de su vida permanecieron inéditos hasta 1989, año en el cual María Rostorowski lanzó el libro Doña Francisca Pizarro, una ilustre mestiza. Si quieres saber más, quédate a ver este video. ¿Cómo están amantes de la cultura? Cuando los españoles vinieron a tierras sudamericanas, sabemos que el mestizaje ha sido una de las bases de la conquista. Bueno, llamo conquista porque tal vez mucha gente me diga, no se dice conquista, se dice invasión. Bueno, la conquista es algo bélico que abarca invadir, saquear, someter, adoctrinar y todo ese proceso. Todo eso forma parte de la palabra conquista en términos bélicos, en términos de expansión imperial. Por eso llamamos conquista y decimos conquistador a Francisco Pizarro. Nada más quería hacer esta cuotación antes de continuar. Bueno, el mestizaje ha sido la base de la conquista de tierras sudamericanas y cuando venían los españoles aquí, pocas mujeres traían consigo, pocas mujeres llegaban de Europa. Los exploradores españoles solían ser todos hombres. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Hicieron de las nativas sus compañeras. Estas uniones, en su mayoría, solían ser violentas. Recordamos que en esa época no existía el concepto de violencia de género y esas cosas, ¿no? Los españoles llegaban y hacían de las nativas sus esposas, sus mujeres. Incluso en el mismo encanato se entregaba a las mujeres de la nobleza a otras culturas para que sean sus esposas y de esta forma se haga una alianza política. Y el ejemplo más claro es cuando Atahualpa le dice a Pizarro, mira, mira mi hermana Quispecisa, tenla como esposa para que veas que aquí hay diplomacia y queremos establecer una alianza política contigo. Y es así que Pizarro acepta a Quispecisa, que es la hermana de Atahualpa, y la tuvo como su mujer. Entonces podríamos decir que las mujeres no tenían elección a la hora de escoger un marido. Eran regaladas para crear vínculos entre pueblos y fomentar alianzas políticas entre culturas. Podríamos decir que en estas uniones matrimoniales no había necesariamente amor. Bien, la hermana de Atahualpa se llamaba Quispecisa, pero cuando fue entregada a Pizarro, este le bautizó con el nombre de Inés. Inés Guaylas Yupanqui, para ser más exactos, ya que Guaylas proviene del Señorío de Guaylas, que es un lugar en Ancash, de donde viene la madre de Inés Guaylas, que se llama Contarhuacho. La cosa es que Pizarro e Inés Guaylas no se casaron formalmente, simplemente se unieron en matrimonio y tuvieron dos hijos, Francisca y Gonzalo. Francisca nació en 1534 en Jauja, recuerden que Jauja era la primera capital de la gobernación de Castilla, por eso nació ahí. Según la historiadora Liliana Regalado, los niños, o sea los hijos Francisco y Gonzalo, recibieron las prerrogativas y beneficios propios de ser hijos de conquistadores. O sea, recibieron beneficios por ser parte de la élite incaica reconocida por los españoles y también por ser hijo de Francisco Pizarro, el conquistador. Así que Francisca Pizarro accedió a una gran fortuna desde niña. No era una mestiza apegada a las tradiciones indígenas, sino más bien apegada a las tradiciones españolas. Vivió a la usanza española. Por cierto, ella fue apartada de su madre desde muy niña. Francisco Pizarro no iba a permitir que su madre le enseñe, por ejemplo, a adorar al dios Sol. Para nada, no. Pizarro lo que iba a hacer era que su hija Francisca reciba formación católica. Era lógico, entonces por eso la apartó de su madre Inés desde muy niña. Podemos decir con certeza que biológicamente fue la primera persona mestiza de Sudamérica, pero culturalmente hablando no podríamos decir lo mismo, ya que ella recibió, como dije, una formación española. Luego de que se trasladaran de Jauja a Lima, ya que Lima era la nueva capital, Pizarro lo que hace es entregar a sus hijos al cuidado de una pareja de españoles. ¿Por qué lo hizo? Ya que, como dije, Pizarro apartó a sus hijos, a sus dos hijos, de su madre Inés Guaylas, ya que no quería que reciban una formación religiosa incaica o las costumbres indígenas. Él quería que reciban una formación española, 100% española, o sea, el mestizaje aquí no sería al 100%, sería solamente biológico. No hay un mestizaje cultural, no existe, es cero mestizaje cultural. Los nuevos tutores de Francisca y de su hermanito Gonzalo se llamaban Inés y Martín, o sea, es casualidad de que también se llame Inés su nueva madrastra. Inés Muñoz se llamaba para ser más exactos. Inés Muñoz era una sevillana y era una de las pocas españolas que habían venido a América en las exploraciones de las Indias. Esta señora cumplió un papel muy importante y fue una figura especial para Francisca Pizarro, y ya van a saber por qué. Bueno, este Francisco Pizarro le cedió a su hija Francisca, a su primogénita, varias tierras en Guaylas y Conchucos. O sea, fue la primera encomendera mujer de América. Pasaron los años, Francisca cumplió los 7 años de edad y le tocó vivir una experiencia terrible. Su padre fue asesinado. ¿Quiénes cometieron tal hecho? Los almagristas. Las personas de Diego de Almagro tomaron el palacio de gobierno, la casa de Pizarro, mataron a Francisco Pizarro y pues tomaron el poder. En esta rebelión también fue asesinado el tutor de Francisca, así que ella, junto con su hermanito, tenían que aferrarse a la única persona que les quedaba, Inés Muñoz. Estos niños estaban en peligro, ya que los almagristas podían secuestrarlos e incluso matarlos. Es aquí donde Inés Muñoz cumple un papel fundamental para salvar a estos niños. Los lleva a Tumbes, huye con ellos a Tumbes y luego a Quito donde los espera un español que les va a dar refugio. Y de esta forma, los niños fueron salvados de ser secuestrados o asesinados. Según Porras Barrenechea, Raúl Porras Barrenechea, Inés Muñoz fue una mujer muy valiente al afrontar la muerte de su esposo y su cuñado. Y no solo eso, sino de ser determinante, pensar rápido y huir con los niños rápidamente. Si no fuera por ella, esos niños tal vez hubieran corrido una suerte trágica. Bueno pues, en 1542 se crea el Virreinato del Perú. Francisca y su hermano regresan a Lima, había más paz en la capital y ella recibió el curacazgo de Lima y Chiquitanta. O sea, siendo todavía una niña, ya había heredado estos cargos nobiliarios. Fue educada por su tía Inés Muñoz y durante su adolescencia, como era de esperarse, tuvo muchos pretendientes. Pero no todo era color de rosa. La paz no estaba garantizada. Había rebeliones. Mucha gente, incluso del círculo de los Pizarro, se rebelaba contra la corona, ya sea por malos manejos o lo que sea. La cosa es que uno de los hermanos de Francisco Pizarro se rebeló contra la corona y lo mataron. Según la historiadora María Manarelli, la corona temía que Francisca Pizarro se uniera a los rebeldes o que fuera seducida por estos. Es por eso que la corona española, desde España, decidieron que lo mejor era que Francisca Pizarro vaya a España. Por consiguiente, Francisca fue llevada a España en 1550 y cuando esto sucedió, ella tenía tan solo 17 años. Una vez en España, Francisca se instala en Valladolid, lugar donde vive su tío Hernando Pizarro. Allí ocurre algo insólito. Hernando Pizarro, que es un señor de 50 años, se unió en matrimonio con Francisca Pizarro, que era una niña de apenas 19 años. ¿Por qué se casaron? ¿Se amaban mucho? Bueno, la verdad es que se casaron por conveniencia política y familiar, porque querían preservar el patrimonio de los Pizarro. Los Pizarro eran muy ricos. Todos tenían palacios en España y en el Perú. Y como querían preservar todo eso, se casaron entre ellos justamente para evitar que otras familias quieran tener parte de eso. Así que fue un matrimonio por conveniencia política más que por amor. Producto de ese matrimonio nacieron cinco hijos. Cinco hijos llegó a tener Francisca Pizarro. Y toda la familia se fue a vivir a Trujillo. Y no hablo del Trujillo del Perú, sino del Trujillo de España, el Trujillo de Extremadura, lugar de nacimiento de Francisco Pizarro. Es allí donde Hernando y Francisca construyen un palacio, hacen levantar un palacio, que es muy peculiar, porque en su fachada tiene talladas los retratos de cuatro personas. Francisco Pizarro, Inés Guaylas, o sea, la mamá biológica de Francisca Pizarro. Y también estaban tallados la misma Francisca Pizarro y el mismo Hernando Pizarro. Así vivieron, muy felices, hasta que llegó el año 1578, año en el que fallece Hernando Pizarro, y deja un testamento. Un testamento donde le prohíbe a Francisca casarse con otro sujeto. Y era lógico, ya que Hernando Pizarro quería preservar el patrimonio de los Pizarro. Y si Francisca se casaba con otro hombre, este hombre iba a heredar eso. La familia del nuevo esposo iba a heredar gran parte del patrimonio de los Pizarro. Y Hernando no le iba a permitir. Por eso es que pone en el testamento que no se iba a casar Francisca con nadie más. Pero ¿qué hace Francisca? Hace caso omiso. Y se casa con un aristócrata 20 años menor que ella. O sea, estamos hablando de que Francisca Pizarro tenía 44 años en ese momento. 44 años. Y su nuevo esposo tenía solamente 24. Y ni se imaginan quién era. Bueno, pues les explico. Francisca tuvo hijos, como les dije, ¿no? Su hijo mayor tenía 20 años y se casó. Esta mujer tenía un hermano. Un hermano mayor. De 24 años. Ya, ese hermano se casó con Francisca Pizarro. Se casó con el hermano de su nuera. O sea, su nuera era a la vez su cuñada. Esto obviamente que generó mucho chisme en las cortes de España. Porque pues era insólito, ¿no? De que se esté casando con un chico mucho menor que ella. A pesar de que su ex esposo Hernando le había prohibido. Bueno, pues aquí sí podríamos decir que hubo amor. Aquí sí Francisca escogió. Escogió libremente a su marido. Con este nuevo marido, Francisca no tuvo hijos. Ya que estaba próximo a la menopausia. Pero tuvo una vida mucho más libre. Una vida donde gastaban también mucho dinero. Esta parejita se fue a Madrid. Compraron propiedades. Hicieron obras de caridad por montones. Lo cual era un símbolo de prestigio, ¿no? Hacer obras de caridad era símbolo de estatus en esa época. Bueno, la cosa es que Francisca los últimos días de su vida lo vivió de manera plena. En 1598, Francisca Pizarro muere a sus 63 años de edad. Muy poco se sabe acerca de la parte afectiva de su vida. Ya que Francisca no se conoce que haya escrito cartas o diarios. O algo para que sepamos más de ella. Mucho menos ha escrito un libro, ¿no? Solo se tiene registro de las rentas que hizo. De cuánto gastó en su casa. De qué cosas compraba en Madrid. Qué cosas hacía levantar en otras ciudades. Pero no sabemos lo que ella sentía. No sabemos si se sentía mestiza, española, peruana. Cómo era su carácter o si era rebelde a la corona. Qué opinaban de la conquista del Perú. Todas estas cosas nunca se llegaron a saber. Sin embargo, el libro que se llama Doña Francisca Pizarro, una ilustre mestiza, de María Rostorowski, nos da un panorama mucho más amplio de lo que fue realmente su vida. De hecho, gran parte de este video está basado en ese libro. Eso fue todo, amigos. Si te gustó el video, déjale un like y compártelo. Quiero agradecer a todas las personas que me apoyan a través del portal Patreon.com donde ponen su granito de arena para que siga existiendo este canal. Tú también puedes hacerlo. Por cierto, me han pedido también que ponga mi llape para que puedan apoyarme directamente a que siga haciendo más videos. Ahí lo dejo para que lo escanees. Ya sabes que mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! Listo. Francisca Pizarro. Aparte de ser la primera mestiza, ha sido la primera peruana en ir a Europa, en viajar a Europa. Ningún peruano había viajado a Europa hasta que lo hizo Francisca Pizarro en 1550. Un datillo así extra, les doy. Ahora sí, chau.